¡Así le damos la bienvenida! ¡Así la reseguimos esta noche! ¡Aguanta falta! ¡Aguanta falta! ¡Aguanta falta tope! ¡Aguanta falta! ¡Aguanta falta! ¡Alganta falta! ¡Que diga la Viste! ¡Lo que me llama! ¡Que diga la Viste! ¡Sinta de Viste! ¡Voy a Enrique! ¡Aguanta falta! ¡Ya estamos aquí para que nos vio nunca... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!